hola amigos buenos días son las 10 y 56 minutos de la mañana del 9 de junio de 2023 estamos a viernes como siempre digo el mejor día de la semana y hoy nos hemos subido nos hemos subido en bicicleta como podéis ver aquí al lado de el lugar este de alta tensión un peligro de muerte en frente de una torre de estas de alta tensión y dónde estamos pues bueno vamos a sumarnos aquí nos hemos puesto aquí detrás de la tapia está porque hace mucho viento como podéis ver en las plantas hace mucho viento y estamos y estamos en el puerto de los ventiladores de enguera hacia ayora ahí 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 se puede ver nuestro camino de tierra favorito de los rodajes de ben ali de 30 kilómetros que si no pasa nada si dios quiere el domingo estaremos por ahí rodando haciendo nuestro rodaje favorito de 24 kilómetros domingo por la mañana desde casas de ben ali hasta los ventiladores que podéis ver aquí bueno estamos aquí en el puerto y nos hemos venido aquí porque hace mucho viento a ver si el audio suena bien y no sé no se hace insoportable este vídeo que cuando hace viento pues es insoportable que hemos hecho para mí aquí pues hemos hecho dos horas y cinco minutos 42 kilómetros y sobre todo hemos ido a una media de pulsaciones de 120 hemos ascendido 940 metros y estamos a una altura de 939 metros qué significa esto qué significa esto 22 grados temperatura sin una temperatura muy buena si no fuera por el viento significa que hemos estado dos horas y cinco minutos de normal tardamos dos horas en llegar hasta aquí arriba pero como está el viento en contra que el viento viene de allí todo el rato en contra y hacia para arriba y en contra pues hemos tardado cinco minutos más pero las pulsaciones son muy buenas 120 pulsaciones exactamente al pulso al que queríamos y qué significa esto porque ya lo he explicado muchísimas muchísimas veces un poco la comparación entre este entrenamiento que hago yo en bicicleta de unas tres horas en comparación a lo que sería un entrenamiento de correr y me lo pregunta una vez más javier aguilera me pregunta los días que haces bici si no hicieras bici cuánto tendrías que correr ya qué ritmo para equivaler lo que hemos hecho hoy pues bueno al final ahora mismo habíamos subido dos horas a 120 pulsaciones de bicicleta para mí para mí significa que si hubiera ido corriendo hubiera a 130 pulsaciones porque el nivel de esfuerzo que tengo que hacer para ir en bicicleta a 120 vale al nivel de esfuerzo que tengo que hacer para ir a 130 corriendo porque estoy sentado y corriendo todo el cuerpo corriendo las pulsaciones suben más fácilmente pero a nivel energético y a nivel muscular sobre todo a nivel muscular el esfuerzo que yo hago hoy a nivel muscular no me deja secuelas y corriendo si hubiera estado dos horas corriendo y se vuelan para mañana las series de mil de los ajos de ritmo anaeróbico entonces estas dos horas que he hecho yo hasta ahora porque ahora ya es todo bajada para abajo y prácticamente soltar las piernas dijéramos que el entrenamiento efectivo ya lo hemos hecho y luego vendrá alguna subida y tal del puerto de enguera y para pero poca cosa ya mejor son 15 minutos que queda un poco de volver a ponernos a 120 pulsaciones lo que va a ser para abajo ahora ya va a ir vamos a ir a 110 o menos entonces el entrenamiento efectivo ya está hecho dos horas y cinco minutos y esto equivaldría pues a esto a dos horas de rodaje de correr pero pero sin la destrucción muscular y esto es muy importante cuando tienes 48 años cuando tienes muchos kilómetros en las piernas cuando realmente realmente lo que estás preparando es un maratón y no un 5000 seguramente te volverían un poco lento pero como no es mi objetivo mi objetivo es el maratón estos rodajes me vienen de categoría para mantener el fondo mantener el fondo sin destrucción muscular y prepararme para el entrenamiento de mañana duro sin fatiga de correr sin la destrucción muscular de correr y recuperarme también de los cuatro días de entrenamientos seguidos que llevamos consecutivos de tres de correr y uno de gimnasio duro de toda la semana entonces es como un pequeño kit kat un pequeño kit kat de correr 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 bicicleta correr 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 gimnasio que también es picar piedra pues esto es esto no es picar piedra esto es un disfrute venir hasta aquí aunque sea un día de viento como hoy estar aquí en las montañas de enguera es un día de disfrute es el día hoy no picamos piedra hoy no picamos piedra hoy nos tumbamos al sol y disfrutamos del entrenamiento tienen que haber días de disfrutar del entrenamiento no puede ser todo picar piedra porque si todo es picar piedra al final con la mina se derrumba y se nos cae encima vale tiene que haber días de disfrutar de una cervecita y fuera de la mina y también disfrutar de ser minero no no puedes estar siempre metido ahí esto también es enseñanza esto también tienen que haber días de disfrutar tienen que haber días de que mañana vamos a disfrutar haciendo las series de mil ahí vamos a morir ahí disfrutar del sufrimiento pero que también tienen que haber días de no disfrutar del sufrimiento sino disfrutar de los paisajes y no valdría decir pues haz dos horas corriendo en vez de hacer dos horas de bicicleta no porque yo necesito la bicicleta de esta para desintoxicar todos los días de entrenamiento que han hemos hecho y que vendrán y también porque me gusta porque me gusta hacerlo porque me gusta ir en bicicleta si algún día no salgo es porque está lloviendo vamos a darle la bicicleta y la pregunta que me gusta contestar siempre espero que el viento no eche a perder el audio este en fin ya veremos sólo sólo sabremos cuando cuando lleguemos a casa entreteniendo entiendo me pregunta supongo que esto es un canal entreteniendo entiendo que pertenece a la pregunta 229 228 la marca que voy vamos a intentar hacer el próximo maratón de valencia 228 30 29 04 en valencia el año pasado hicimos 228 43 en berlín en 2018 y ahora vamos a intentar hacer 228 30 vamos a intentar mejorar la marca personal en 15 segundos no va a ser fácil no va a ser nada fácil para ver que picar piedra y va a ver que salir un día perfecto en un circuito perfecto con todo perfecto todo perfecto igual que estuvo en berlín pero además nosotros un poquito mejor y darle un poquito más de caña en la parte final de la cadena vamos a ver si lo conseguimos no va a ser fácil pero no me pregunta me pregunta entretenido entiendo esta marca de 228 229 está cerca de tu techo como podemos saber que estamos cerca del techo por la edad por la condición como poder saber si estamos cerca del techo bueno el techo entreteniendo entiendo esto del techo a mí es una cosa que no me gusta ponerme límites no me gusta poner límites a nadie esto es una cosa que decía bruce lee no hay que ponerse límites hay fases el hombre tiene que estar el hombre y la mujer hay que decirlo no hace falta decirlo porque yo creo que la gente que ve este canal es inteligente y no hace falta estar diciendo siempre el femenino y el masculino de cada cosa que decimos eso un poco los políticos y tal pues tiene su negocio y tienen que vender ese negocio pero nosotros no hace falta que lo hagamos nosotros la gente es suficientemente inteligente para decir qué el corredor no se le puede poner topes no se le puede poner límites el hombre la mujer el ser humano no tiene límites no tiene un techo esto es una cosa que hay que ir hay que ir partido a partido como como simeones dice hay que ir partido a partido pues esto es igual hay que ir partido partido nunca vamos a poder ganar la champion no vamos partido partido y a lo mejor quien sabe el inter de milán contra el city todo el mundo piensa va a ganar el city va a ganar el city haaland guardió en la mano el city no sabemos el partido partido para le gana un partido un partido puede ganar cualquiera yo quiero que haga el city pero porque me gusta el fútbol me gusta el espectáculo y hacen bueno pero el inter de milán tiene su chance también partido a partido esto es igual esto de correr es igual partido a partido donde está el tope me dicen en 228 está tu tope mascarey a ver yo siempre digo fantasías no fantasías no locuras tampoco pero vamos partido partido si tenemos que hicimos el año pasado 229 vamos a por 228 no estamos locos no vamos a ir a por 225 porque no estamos locos no estamos locos habrá gente que dirá es un cobarde y tales tienes miedo de ir a por 225 tienes miedo tienes que preparar para más la fantasía está muy bien y sobre el papel todo queda muy bonito pero luego la vida te pone en tu sitio y tengo suficientemente experiencia para saber que hay que ir paso a paso en la vida partido a partido entonces yo digo yo digo a cualquier corredor que prepare cualquier cosa que tenga ilusiones que tenga proyectos que quiera mejorar no os pongáis topes no os pongáis techos pero no estáis locos tampoco yo subía por ahí en la bicicleta por el puerto este y estaba pensándome que era pin negar y estaba pegando en un cambio de ritmo a pogacar y estaba subiendo el tour de francia el tour malet como estaremos allí el día 6 de julio en las rampas del tour malet viendo a esos grandes ídolos del ciclismo viendo pasar el tour de francia el 6 de julio estaremos allí pero yo estoy ahí con la bicicleta aquí he subido en mi bicicleta y me pienso que estoy corriendo el tour de francia pero son imaginaciones son sueños y son momentos mágicos míos que estoy viviendo a mi bola esto es una cosa y esto está guay contarlo y vivirlo vale porque estás ahí sintiéndolo y estás subiendo el puerto pero son imaginaciones cuando vamos a correr un maratón no estamos en esto no estamos en imaginaciones y en sueños locos estamos en realidad entonces cuando tú vas a preparar un maratón si tú tienes dos tres horas y cuatro minutos pues vamos a intentar bajar de las tres horas no si tienes una hora de tres horas diez vamos a intentar de tres horas pero si tienes 2 50 no se puede pretender bajar de los 40 hacer diez minutos menos esto es absurdo esto es una locura tirarse por una cantidad vale entonces hay gente que vende esto tú sí puedes puedes hacerlo puedes hacerlo tú tienes calidad tienes calidad puedes hacerlo sí sí puedes hacerlo pero a lo mejor dentro de tres años no ahora tienes que ir paso a paso por tanto yo no digo no hay topes me han hecho una prueba de esfuerzo y me han dicho que puedo hacer esto y tal vale una prueba de esfuerzo y te han dicho que puedes llegar a hacer esto pero ahora mismo estamos aquí vamos a subir aquí aquí luego aquí luego aquí y luego aquí y luego aquí y luego cuando estemos aquí que será más o menos tu tope como piensa siempre se puede subir un poquito más siempre siempre hay que lucharlo partido partido pero paso a paso escalón a escalón no no querer subir tres escalones de golpe pero tampoco ponerse topes ni techos ni límites esto es para mí mi forma de entender la vida decía bruce lee no hay que ponerse límites son fases son fases que vamos pasando pero si no estás en este escalón este escalón este escalón no puedes llegar a este desde este escalón no se puede llegar a este entonces si vamos paso a paso si vamos hicimos 229 vamos a por 228 no queramos ser unos flipados queriendo ir a por 225 porque eso no se lo cree nadie solo está en la mente de un loco en el mundo de la fantasía y a mí las fantasías están muy bien para subir aquí por el pueblo y tener un momento de alegría eso está bien pero cuando vamos a una carrera y vamos a estar aquí haciendo los vídeos estamos aquí transmitiendo una una enseñanza una enseñanza y una motivación una ilusión tenemos que hablar de cosas reales de cosas factibles de cosas que se pueden hacer porque si no al final estamos vendiendo humo y a mí se puede acusar de muchas cosas pero nunca de vender uno yo nunca voy a vender yo vendo realidades y si tenemos hicimos 22904 tenemos 228 43 de mejor marca vamos a intentar mejorar la marca que tenemos que ya es eso hacer una cosa muy grande con 48 años ya es muy grande mejorar la marca personal que se hizo hace cinco años en el maratón de berlín esto es hablo de mi ejemplo pero creo que se puede trasladar a todas las personas es decir vamos a ser serios con los proyectos y con las ilusiones y con todo porque si entramos en una espiral loca de querer cosas semi imposibles o que ahora mismo no están al alcance de nuestro nivel o de nuestra capacidad de entrenamiento entramos en en una espiral que nos lleva hacia abajo hay que no os le digo a la gente no os pongáis topes no os pongáis hechos no penséis de esa manera de dónde estará mi techo dónde estará dónde estará no se sabe dónde está cada uno lo tendrá en un sitio dependiendo de la genética dependiendo de lo que pueda entrenar pero no os pongáis hechos sino ir paso a paso poco a poco consolidando entrenando mejor entrenando con más ilusión entrenando mejor de manera natural ir subiendo escaleras y llegará un momento en que costará más el daño pero siempre se puede hacer un poco mejor siempre se puede entrenar mejor siempre se puede esperar un día mejor no como hoy que hace viento y siempre saldrán zapatillas mejores eso también bueno yo creo que ha quedado bastante claro no vamos para abajo disfrutando de nuestro tour particular tour de francia y nos vemos mañana en el circuito de los ajos en esas míticas series de mil